Suena un pideazo, la luz se está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer. La sombra se rincona, evocando la griseta, la manera, la maría es fe. Las sombras que están hecho trajo el panto, me obligan a evocar la mitad bien. Bailemos que me duele estar soñando, con el brillo de su caraje de sabén. ¿Quién ven en el violín, que lo sentimental, que abusaba de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez será el rumor de aquella que la ves, de pronto se nervió, tal vez será su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser una más mi propio corazón. Tal vez será el rumor de aquella que la ves, de pronto se durmió, tal vez será su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser una más mi propio corazón.